Esta historia ya viene de años, que ellos me llamaron para hacer unos primeros murales en el interior, yo calculo ya que hará siete años aproximadamente, luego hice uno, hará unos seis en el Portón, cinco o seis, y ya de última me llamaron para este proyecto más ambicioso, la verdad, y bueno, pues muy agradecido porque bueno, como les contaba António, yo estudié aquí de preescolar hasta la ESO, hasta que tuve 16 años, me hace especial ilusión por eso, y entonces este proyecto, al ser más ambicioso, me gustó mucho la manera en la que lo enfocamos de creación, de cómo hacerlo, ha sido un trabajo muy diferente a como yo suelo hacerlo, por el hecho de el tiempo de ejecución, no teníamos un tiempo cerrado como los murales que tengo que tener que estar una semana, diez días, aquí había una libertad creativa desde cero muy amplia, y luego también queríamos que los niños se empapasen de todo eso, como contaba António, pintando en horario escolar, que ellos vieran el proceso desde cero, que hay mucha gente que no tiene esa suerte, ¿no?, de poder ver un mural tan grande hecho desde cero, el proceso creativo, y también quise meterlo ahí en un proceso, haciendo primero algunos dibujos, para yo intentarlo, intentar coger como pequeñas cosas de referencia, incluso, intenté meterlo a ellos también, que vieran el proceso creativo, de cómo se ha hecho, cómo se ha ideado todo, para que tuvieran ellos eso, que lo vieran desde cerca, porque es algo que no se suele ver. ¿Qué decían normalmente? Pues bueno, la verdad que otra cosa que nunca había visto, y me ha asombrado pintando aquí también, ha sido el respeto y el valor que le han dado niños desde 4 o 5 años, hasta los de 12, 15, ha sido brutal. Ni me lo esperaba, ni creo que lo había visto. En otros sitios, o sea, yo, cuando me iba de pintar aquí, dejaba los materiales, dejaba todo aquí, y nunca han tocado nada, han respetado al 100%, en unas edades que sabemos que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, estos profesores tienen culpa de eso, de esa educación, ese valor que ya le están dando a esto a los niños desde que son tan chicos. Entonces, que ya valoren eso es brutal, gente tan pequeña y tan joven, ya porque de luego al exterior van a valorar este tipo de arte, van a valorar otras cosas, y creo que eso es brutal, la verdad. La labor que están haciendo, cómo están educando en ese aspecto es brutal, nunca me lo había encontrado. Bueno, en general aquí quise, como digo, abordar el proyecto muy distinto, y nunca había improvisado tanto, creo, sobre todo en un mural, nunca había improvisado tantísimo el porcentaje que tiene el mural de improvisación. Llegaba un día, tenía una idea inicial, iba improvisando mucho. Aquí he querido transmitir mucho esa alegría, esos patrones que yo utilizo, darle mucha fuerza de color, esa abstracción que los niños imaginen, que ayuda a imaginar. No quería hacer una imagen, a mí también se me conoce mucho por el realismo que hago, pero no quería simplemente hacer una imagen tan realista y que se fijaran solo en eso, sino quise hacer algo más abstracto para que diera a pensar más, se fijaran en otras cosas, llegaran al siguiente día y vieran algo más. Quise hacer eso, llevarlo por ahí, aunque metí algunas imágenes, ha sido de referencia también a la imaginación, que se pueda asomar una ventana y ver otro tipo de cosas, pero sí quería, sobre todo, que trabajar mucho esa imaginación, que vieran algo más. Gracias. 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 Gracias.